...la apertura, ya quedó, ya pasaron dos horas de eso, pero por suerte tenemos mucho tiempo, por suerte y porque la radio nos da la posibilidad también, que se da una situación muy triste, por lo menos para mí es muy triste porque nosotros sabemos muy bien lo que significa el público que nos escucha y hay mucho tachero que nos escucha, a mí me pasa todo el tiempo de cruzarme con algún colega o con algún amigo o lo que fuera y que me dice, el otro día me subió un taxi y te estaban escuchando y me dijo el tachero que nos escucha siempre y es imposible que automáticamente uno no siente identificación con el tipo que te escucha siempre y un taxi es un vehículo para que uno pueda llegar a un taxi, es un vehículo a nivel radio, más allá de que es obvio que es un vehículo, es un automóvil, pero digo, es un vehículo para que te pueda escuchar un montón de gente también y para que te pueda conocer un montón de gente y principalmente por cómo me gusta ser a mí, también es un vehículo para poder divertir y que el tipo se sienta acompañado arriba del auto en una ciudad complicada para manejar como es Buenos Aires, donde hay todo el tiempo corte, donde las calles están hechas mierda, donde la nafta aumenta, donde el gas también ya empieza a ser caro y a mí verdaderamente me resulta muy placentero saber que el tachero no se escuche y cada vez que leo una noticia de un tachero que es negativa pienso, uy, después cómo se va a generalizar porque el 90% de los tacheros no violan chicas, el 90% de los tacheros no le pegan a los uberistas, el 90% de los tacheros no conducen en pedo y ante cada noticia desgraciadamente se generan construcciones, bueno, se etiquetan y no es así, no es así, no termina siendo la aposta que los tacheros están en contra de Uber y los golpean, sí que están en contra de Uber, pero no que los golpean, siempre hay alguna excepción, más allá de que esa excepción empieza a ser cada vez más grande, porque cada vez nos vamos enterando de más casos. Está José Ibarra del otro lado, que es secretario general de la Federación Nacional de Conductores de Taxi, para charlar con nosotros, porque hoy hubo nuevamente un caso de algunos tacheros que interceptaron un auto de Uber, que rompieron el auto, y es algo que empieza a lograr más cotidianeidad, pero que insisto, no termina de salpicar a los cientos o a los miles que no hacen nada, pero que sí están calientes con esto que está pasando con Uber, porque es ilegal y es desparejo totalmente. ¿Cómo te va José? Flavio te saluda. ¿Qué tal Flavio? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. Ahora José, yo hoy te escuché, la verdad, a la mañana te escuché, verdaderamente ya no me acuerdo dónde te escuché, porque uno mira, lee, consume, entonces no me acuerdo ya en dónde te escuché. Creo que fue en TN o en el 26, pero no me acuerdo, no importa. Y vos decías que están saliendo ustedes a controlar lo que hace la policía, los controles que está haciendo el gobierno de la ciudad, para que no puedan circular los uberistas, pero en definitiva los uberistas siguen manejando, y acá no es la cuestión con el tipo que maneja el Uber, porque verdaderamente yo creo que el tipo que maneja el Uber no es que es un tipo que se está llenando de guita, simplemente es un tipo que no está cumpliendo con la ley, pero también es un tipo que la está padeciendo, porque no se puso a manejar un Uber porque quiere ganar fortuna, la situación lo llevó a eso, sin embargo está haciendo algo que es ilegal, pero ¿cómo van a resolver esto? Mirá, a mí me parece que estuve escuchando con atención todo el desarrollo, la presentación, el relato que estuviste haciendo, y la pifieste al último. A ver, no, dale. Porque justificando la actividad de ese vecino, de ese argentino que sale a hacer, a relatar cómo se hace una actividad ilícita, y me parece que nosotros, y somos respetuosos de los poderes, de la justicia, de las leyes, es lo mismo que yo te diga, mirá, nosotros somos conductores de taxi, trabajamos 14 horas por día, como la situación está mala, muchachos, todos a la calle Florida, a tirar una manta, y a vender ropa de procedencia ilegal. Y que la policía no nos toque, no, ¿cómo lo van a tocar esos muchachos? No, ellos son taxistas, pero vienen a vender ropa porque no nos alcanza. Me parece que, si ni bien la situación del país es jodida, si ni bien la situación que el gobierno está pidiendo a cada momento, de que hay que combatir el trabajo negro, de que debemos tributar. Entonces, si hay que ajustar el cinturón, que el ajuste del cinturón sea parejo. No, yo te entiendo, José. Yo sabés por qué lo digo esto, porque mi cuestión no es, a ver, termina siendo una pelea entre necesitados y necesitados. Claro, pero tan pobrecito no ha de ser dicho que tiene un auto cero kilómetro, y que vale mucho. Pero yo no lo planteo como pobrecito, porque tampoco es pobrecito el que tiene un taxi. Pobrecito es el que no tiene para morfar ni tiene para bañarse de un agua caliente. Hay muchos y millones de argentinos que hacen tres, cuatro horas viajando, que vienen y que la pelean, que la luchan, y que salen a vender, no sé, cosas, un pan casero en su barrio. Pero, bueno, y sin embargo no dicen. No tengo duda, José, pero por eso yo te digo que mi posición en esto es estar del lado de ustedes, de los tacheros, porque verdaderamente me parece que es injusto esto, que no es legal, Uber. Entonces... Nosotros estamos reclamando algo que realmente nos perjudica sobremanera, y no es ninguna competencia leal. Es 100% ilegal. Sí, total. Entonces, ante una competencia leal, es muy difícil que le pueda ganar el que realmente está cumpliendo con la ley, el que está legalmente trabajando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer frente a diferentes gastos que ellos no lo quieren hacer. No lo quieren hacer. Porque si ellos, esto es lo que están trabajando, Uber, les gusta el transporte público y tienen un auto, deberían irse a una remisera, por ejemplo, habilitarse como un transporte público, pagar, entregar una factura, tener un seguro como corresponde. Entonces, digo yo, o entrar al circuito del taxi comprando una licencia, pasando los vehículos una vez por año en los controles de SACSA, tomando los cursos de capacitación una vez por año, cada vez que se le vence el registro, el registro profesional tiene que sacar un certificado no antecedente, en fin, una serie de cosas que nosotros tenemos que cumplir, y no nos quejamos, nos cumplimos porque, bueno, somos respetuosos del orden y lo vamos y lo hacemos, pero no así de esta manera. No querramos venir a decir ahora, a victimizar al que realmente está cumpliendo una actividad totalmente ilegal. No, 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 pero a ver, pará, pará, José, porque por ahí se confunde lo que yo digo. Yo no hablé de víctima del que está arriba de un Uber respecto a lo legal, hablé de víctima de última dentro de lo que significa este circuito donde la gente hoy de verdad no tiene guita, donde le está costando. No voy a que en el mano a mano, Tachero versus Uber, sean iguales. No, 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 voy a otra cosa, voy al hecho de que, no estoy diciendo el que maneja Uber es un tipo que está poniendo guita en un offshore en Panamá. No, voy a eso, es ilegal, bárbaro, vayan contra Uber, que no circule más Uber, pero no voy a linchar al tipo que maneja Uber como si ese fuese el responsable de los males de la sociedad argentina. Nosotros estamos en contra de cualquier hecho violento que se pueda haber. Totalmente, sí, lo sé. Nosotros repudiamos todo eso. Totalmente, lo sé. Aquí estamos, nosotros repudiamos y somos respetuosos de los derechos de nuestros vecinos. De la misma manera pido que nosotros también nos repiten los trabajadores de la actividad. Totalmente. Que nos den el respeto si no alcanza con la ley que le guíe la, digamos acá, la ciudad de Buenos Aires, la legislatura porteña, porque esto ya no es solamente el Uber en Capital Federal. Esto ya trascendió la frontera, y ya de la frontera de General Paz, y ya estamos prácticamente en todo el interior del país, que en el interior del país se sienta mucho más que en Capital, son menos los habitantes. Hay otras situaciones económicas un poco más duras que la de Capital, entonces también estamos teniendo problemas en otros lados. No, sí, es que esto, sí, no, es que yo no tengo dudas de que esto arranca en Capital y después... Ahora, José, pero usted, el Sindicato de Conductores de Taxis le presentó, hizo un petitorio a Emilio Monzó para pedir una ley nacional contra Uber, contra la aplicación. ¿Y eso? Justamente por eso, soy secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis de Capital. También soy secretario general de la Federación Nacional, y escuchando reclamos en distintas asambleas de muchos sindicatos que tenemos en el interior, en las quejas y de lo que estaba pasando, a través de la federación hicimos una caravana de autos, el día 10 de abril, en la cual nos dirigimos hacia el Congreso Nacional, donde fuimos recibidos por Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Por qué respuestas recibieron? Estamos trabajando ya en eso, obviamente que el superhistorio ha dirigido al señor presidente Mauricio Macri, al Ministerio de Trabajo, Jorge Triaca, y en esto ya se están sumando también el ministro del área, Guillermo Dietrich, como ministro de Transporte de la Nación. Y también otros actores que hasta hoy no estaban apareciendo, como es el Sindicato de Remiseros, los empresarios de los remises, que también están siendo afectados por esto, y que Uber desconoce toda la reglamentación de los remiseros, de los taxistas, de la ciudad, de las autoridades de la ciudad. José, cuando ustedes detectan que un tachero le rompió un auto a un Uber, y supongamos que la policía no hace nada, listo, porque tampoco puede ir preso de por vida, listo, rompió un auto, estará detenido, cuando sale. ¿Ustedes le quitan la licencia de taxi? ¿Cómo se manejan respecto a eso? No, la verdad que nosotros no hemos tenido un caso en nuestra organización gremial de que hayamos visto que alguien haya realizado ese acto vandálico. Vuelvo a repetir, nosotros estamos en la asamblea permanente, por otra cosa, y estamos informando, y sabemos que el camino elegido por nuestra organización gremial es este, la justicia y la legalidad. Eso es lo que estamos haciendo. Totalmente. En todo esto también quiero decirte que en un trabajo en conjunto con el gobierno de la ciudad, logramos sacar y poner en funcionamiento una aplicación, Bataxi, que es superior a la aplicación que puede tener a Uber, porque cuenta con quién va, quién viene, quién lo maneja, quién lo conduce, nombre, apellido, número de documentos, número de licencia, número de patentes, cuánto te puede salir en un viaje de un punto a otro, cuánto te puede salir en el tiempo que puede tardar, y también, obviamente, que puedes pagarlo en efectivo, con tarjeta de crédito, y por sobre todas las cosas, que tenemos el seguro pasajero transportado porque estamos movilizados como transporte público. José, tengo que ir a las noticias, pero gracias por tu tiempo y quedó más que claro. Gracias, en serio, y espero que les dé bola a, bueno, Monzó, Macri o quien fuera. Gracias. Un abrazo. Un tiempo, hasta luego. Chau, chau.